De la avena, del trigo, del frijol, y bueno, pues hay que ser más productivos, hay que, por eso hemos tratado de dignificar al campo, por eso hemos apoyado en la capacitación a los campesinos, mujeres y hombres que se dedican. Que no maten las leyes, que no pesquemos, que no, o sea, lo que hicieron también con los circos es una cosa que, lo único que mucha gente conoció animales yendo a los circos. Nosotros cuando éramos chicos llegamos a conocer un león, o llegamos a conocer algún animal de este tipo, una jirafa y todo. ¿Y las corridas de todos son arte también? No, es escultura, es parte de nuestra raíz, es igual que en España, o sea, estamos marcados también por la colonización, ¿no? Oye, gobernador, ¿qué balanza ahí del comité técnico que se integró para la entera de la filosofía? No, no, yo no puedo hablar de eso. Estamos trabajando en la transición, pues es una transición como se buscó, ¿no? En donde se debe de lograr la continuidad en la estrategia de desarrollo integral, con los cambios naturales que debe de haber, pero fortaleciendo lo que ha dado resultado, desechando lo que no... Gracias. Gracias.